...es la señora Lavela. Bienvenida, bien. Buen día a todos, a todos los turistas, bienvenidos. Especial a la gente de Pumamarca, ¿no? Saludarles a ellos porque ellos hacen también y forman parte de la cultura de nuestro pueblo. Y bienvenido a los señores turistas. Les voy a cantar unas coplas. Y voy a dedicar mi copla, no solamente a los turistas, sino también a los amigos que vinieron acá de Pumamarca, que Jesús. Y que él también viene de Bahía y se fue a trabajar allá, ¿no? Y está viniendo y se le dijo a él también. Gracias. El pueblo de Pumamarca, qué lindo pa' descansar. 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 mi mamita me hacía nada desde cuando era chiquita mi mamita me hacía nada quien se canta me decía que pa' cantar me quería quien se canta me decía que pa' cantar me quería que linda que es cantar por más parte la cintura que linda que es cantar por más parte la cintura que es cumple del corazón sentimiento y hermosura que es cumple del corazón sentimiento y hermosura en el campo me he criado comiendo motilichica en el campo me he criado comiendo motilichica pastoreando mis abejas pollerita y barracán pastoreando mis abejas pollerita y barracán bueno para mañana es el encuentro de copleros y es la gente a la familia Virte que hace este encuentro de copleros hace varios años y son ellos los hacedores de mantener en la cultura doña Selva doña Laura Virte copleros de corazón y son ellos que hacen el encuentro de copleros con la colaboración de gente del pueblo y el canto popular lo que es la copla defender el sentimiento de cada uno y lo que significa la copla el que se siente de corazón enamorarse cantando como dice acá dar comer la tierra cantando adorar cantando todo lo que es la copla expresa el sentimiento de cada persona esta copla no me canto ya me estarán esperando esta copla no me canto ya me estarán esperando un poquito me demoró ya me estarán castigando un poquito me demoró ya me estarán castigando gracias a todos el canto de Purmamarca la copla gracias a todos gracias a todos